¿Qué es Scrum? Hayao Project Management con Scrum es una metodología de la innovación organizativa y gestión avanzada que proviene del mundo tecnológico informático en sus orígenes, pero que es aplicable a cualquier organización y cualquier proyecto. Scrum en las organizaciones lo que provoca es que ponen en marcha equipos de alto rendimiento que lo que pretenden sobre todo es orientarse a la acción, a entregar rápidamente y al menor coste posible los entregables, los productos y servicios que ya el cliente ha pedido. Lo importante es que entre organizaciones o entre departamentos y entre personas se fomente un espíritu cooperativo donde el aprendizaje sea compartido y orientado siempre a la acción. La figura del Product Owner define las características, prioriza las características de las que hay que entregar, marca los timings de entrega, marca si está bien o no está mal lo que le hemos dado al cliente. El gran papel de la Scrum Master es el gran facilitador, ¿de acuerdo? Es el que pone aceite al engranaje para que el equipo sea de alto rendimiento. Lo que es importante en equipos de alto rendimiento es que eliminan o aplanan lo que sería la estructura jerárquica. Están orientados a la acción y tienen muy claros los objetivos. También es importante lo que sería su orientación a conseguir los resultados. Muy importante también es compartir información entre ellos y exigir feedback de lo que se está haciendo. También lo importante es ser consciente de que el error es una parte del aprendizaje. Y importante también es la gestión del éxito. A la hora de implementar el Scrum, sobre todo, es importante la implicación de la dirección en cuanto a que dé una visión clara de los objetivos y de la meta que tiene que conseguir la organización. Y eso explicarlo a los equipos. Segundo, preparar un buen equipo de testeo liderado por un mando directivo que sponsorice ejecutivamente el proyecto. Y tercero, preparar un primer equipo de trabajo, de testeo, que vaya probando. Y lo que hemos dicho antes, practicando y aprendiendo sobre el error e ir depurando toda la metodología. Se puede aprender los métodos, las herramientas. Hay bastísimas herramientas para trabajar. Lo único es que hay que aprenderlos a trabajar en un flujo de divergencia-convergencia, donde todo el mundo participe y consolide. Obtener el compromiso. Cuando está dado el compromiso, yo asumo mi corresponsabilidad. Lo que me toca hacer, lo defiendo hasta el final. Si tengo problemas, pido ayuda al equipo. Si yo estoy liberado, ayudo al equipo. ¿De acuerdo? Y en esa generosidad, los proyectos siguen adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!